Nos da muchísimo gusto saludar en esta tercera emisión de Línea en Alta Tensión al ingeniero José Luis Navarro Murillo, él es productor de Trucha y particularmente en esta temporada es muy importante que hablemos del tema. Ingeniero, buenas tardes. Buenas tardes, el gusto de estar en su programa. Al contrario, el gusto y agradecimiento es nuestro. Pues cuéntenos, hay eventos muy importantes en Amanalco porque se está llevando a cabo esta Feria de la Trucha pero que a su vez es pauta para explicar por qué Amanalco es uno de los municipios más importantes de granjas, trutícolas en el país. Cuéntenos, adelante. Bueno, de entrada el Estado de México es el principal productor de trucha en el país. Es el estado que más trucha produce y Amanalco es el municipio que es dentro del Estado de México y que es el que más produce también. Y tradicionalmente en la Semana Santa se hace la Feria de la Trucha en Amanalco. Entonces, pues es un muy buen momento para que la gente tanto de ahí como de los alrededores, Valle de Bravo, etcétera, te den una vuelta y conozcan y prueben, degusten un alimento rico en proteína, en ácido graso omega 3 y completamente fresco y del día. Esto es, ya sabemos, un alimento de los más nutritivos que hay, con menos efectos secundarios, funciona perfectamente el cuerpo con este alimento. Entonces, pues es la invitación para que vengan y degusten en Amanalco, en la Feria de la Trucha, que va a estar toda esta semana. El año pasado, ingeniero, se produjeron casi 3.000 toneladas de trucha en esta cuaresma. Este año, ¿cuál es la previsión que ustedes estiman? Nosotros pensamos que van a dar un poquito por el mismo, por la misma cantidad. Quizá sea un poco menos porque, pues hay, cada vez hay más escasez de agua y también las condiciones económicas de los productores han ido variando y ya no se siembra o se produce la misma cantidad. Sin embargo, luego se suman otros cuerpos de agua también que anteriormente no estaban utilizados para esto y entonces como que se compensan. Yo creo que vamos a andar por la misma producción, por las 3.000 toneladas en el Estado de México. Que a propósito de variaciones, ingeniero, el año pasado el precio de la trucha por kilo oscilaba en los 90 pesos, más o menos. ¿Este año en cuánto está ofertándose, más o menos? Este año está más cara, está a 150 pesos. Ok. En promedio, ¿no? Hay gente que dependiendo de también demanda y todo eso. Lo que pasa es que del año pasado acá, el alimento que es el principal insumo en el cual gastamos, ha tenido 10 incrementos. Ok. Entonces, los costos de producción se nos han ido arriba y bueno, pues no es nada más a nosotros, pasa lo mismo en el pollo, en la carne, etcétera, ¿no? Sí, sí, sí. Este, es la condición en la que está el país ahora y el mundo, me atrevería yo a decir. Este, y bueno, pues tenemos también que incrementar nuestros precios, pues para salir con los costos, ¿no? Sí. Por ahí así anda, más o menos. Ya que hablábamos también sobre esta Feria de la Trucha de este año, ¿hasta cuándo estará vigente esta celebración y qué es lo que ofrecen ustedes allá en Amanalco para que quienes nos están escuchando se animen porque es muy buen tiempo, apenas estamos a mitad de semana de estas vacaciones y puedan visitarlos por allá. Sí, este, pues hay, la Feria de la Trucha es exposición y venta de trucha tanto fresca como cocinada, este, hay nuestros productores, nuestros compañeros están por ahí ofreciendo la trucha en sus diferentes variedades que hay, ya, 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 este, ya cocinada, la empapelada con infinidad de, de rellenos que hay, de rellenos de mariscos, de verduras, de, 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 pues una buena cantidad de esto, la, la, la trucha frita también perfectamente aderezada, este, y prácticamente todo lo que, todo lo que nos podamos imaginar que el, que el, que cualquier pescado se hace, ¿no? A la, a la talla, al ajillo, al ajo, a la diabla, etcétera, o sea, todo, todo esto se puede degustar allá, y bueno, también quien quiera comprar, este, trucha fresca, pues también la puede adquirir. Y, y pues vamos a estar, este, toda la, toda la semana, este, hasta el domingo, no tengo exactamente el dato, quiero decirle que yo no soy de Amanalco, yo estoy vecino a Amanalco, yo estoy en, en Tevalle de Bravo, y, y, y Donato Guerra, Pero todos estos municipios que son productores, per se, digamos, de trucha, Amanalco, Donato Guerra, de Arbajiquipilco, Malinalco, esta región es sur. No, 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 recordemos, acordemos que los, la, 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 los, este, límites geográficos los ponemos nosotros, pero la tierra y el agua ahí está, y es, y es lo mismo, ¿no? Es la misma zona, y, y este, y es el mismo estado. Entonces, sí, ahí está, pero yo, yo, yo me imagino que están hasta el domingo, porque, porque el domingo, pues es muy buen día todavía, sin tener el dato preciso, pero es muy fácil de averiguar. Ok, bueno déjeme complementarlo porque empezó el pasado 2 de abril y efectivamente va a concluir el próximo domingo 9 de abril que será domingo de resurrección y ya cuando tradicionalmente pues los fieles católicos y muchas personas digamos ya terminan esta vigilia y será una buena oportunidad no le parece ingeniero para poder degustar todas estas variedades que ya nos mencionaba en las que se puede cocinar estas truchas le agradecemos muchísimo la conversación, algo más que quiera agregar que yo no le haya preguntado Pues decir en general nada más que es muy importante todos los pescados y mariscos que nuestro país es rico en su producción y pues recordarles que para hacer pescados de mar está lejos, está bien los transportes sean sofisticados Todo muy bien, todo bien en frío y son buenos y sanos, pero la trucha aquí la tenemos, está tierra adentro, o sea no tenemos, está al pie de la casa digamos, más fresco imposible ¿no? Así es Eso es lo que yo destacaría Así es ingeniero y que hay que destacar que de toda la trucha que se produce en el Estado de México, el primer lugar nacional productor de trucha, el territorio mexiquense, el 95% de lo que se produce se consume aquí mismo en territorio mexiquense, es decir, que hay que atender este llamado Ingeniero José Luis Navarro Murillo, le agradecemos muchísimo la conversación, que tenga una excelente tarde Muchas gracias y los esperamos en Amanalco Muchísimas gracias a usted también y recordarle a usted que me está escuchando, pues que puede acudir no solo a esta región sur del Estado de México, también a la región pirámides, a la región volcanes, en todos los recintos religiosos Donde tradicionalmente se celebran estos pasajes bíblicos que hacen apología a lo que se dice en la Biblia, si es que usted profesa la religión católica y también a manera de cultura para que se dé la oportunidad Y lo dejo con esta petición, 729-306-9031, 729-306-9031, para que nos comparta cómo es que usted ha probado la trucha, si es que lo ha hecho, si no lo ha hecho, si le gustaría probarla Y también para que nos comparta, como toda la semana estamos haciéndole hincapié, los mejores destinos turísticos que hayamos de visitar 3 de la tarde con 35 minutos, momento de nuestra segunda pausa, regresamos, le habla Melisa Nava